¡Buenos días! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 3.715 de hoy, 23 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... 1... 9... 6... 6... Repito, el número ganador es el... 19... 66... Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!